En el municipio, un contrato nada barato. Hasta el mediodía de ayer no se había dado a conocer las causas de la postergación del fallo, al que se había llamado de forma expresa un día antes. Este comité se le ha encargado de realizar todos los análisis de las empresas que participan, pero no se ha informado a las áreas que están involucradas en el proceso. De un total de 32 empresas que se inscribieron para participar en esta licitación de mantenimiento de parques y jardines del municipio, sólo nueve han pasado el primer filtro. Ricardo de la Parra, director de gestión ambiental, señaló que es posible que la reducción en el número de participantes se deba a que no han contado con todos los requisitos. En cuanto a la intervención de la empresa Tecnovigilancia, de la que se ha detectado que está conformado por accionistas que resultan ser prestanombres de los propietarios reales y donde podrían aparecer sobrinos del alcalde Héctor López Antillana, de la Parra dijo que su dirección no revisa los documentos de las actas constitutivas de las empresas porque eso le corresponde al comité de adquisiciones, comité de adquisiciones que preside Carlos Medina, quien también ha dicho que él no tiene tiempo para revisar esos mismos documentos. Escuchemos lo que dice el director de gestión ambiental, Ricardo de la Parra. No tengo conocimiento por qué se detuvo. El comité de adquisiciones dictaminó eso y se dará el fallo creo que el miércoles de la semana de Pascua. No tengo conocimiento por qué se detuvo el fallo. Tengo conocimiento que la licitación ha caminado y las aperturas de tanto de las propuestas económicas como técnicas se han revisado como se deberían de revisar. Entonces, bueno, pues ya desde el comité de adquisiciones es el que decide esto. ¡Gracias!